¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días. Empezamos la mañana muy temprano. Si cumples años hoy, no olvides hacerte tus baños de florecimiento. El cuerpo, al igual que muchas cosas, necesita una gasolina, igual que el carro, igual. Pero no te estoy diciendo échate gasolina, estoy diciendo hazte un baño de florecimiento. Porque el baño de florecimiento para nosotros es el líquido que nos hace movernos, hace botar toda la maldad. Si hoy es tu cumpleaños, tienes que hacerte hoy, mañana y pasado para que pueda mejorar la situación. Descansas una semanita, vuelves a empezar otra semana más, tres días, tres días, tres días. Porque si viene fin de año, no ha sido un año muy fácil para ninguno de nosotros. Entonces, trata en lo posible de hacerte tus baños de florecimiento. Van a ayudar un montón. Si quieres también, por ahí, me dices Amatista, quiero mi perfume de protección, dame mi descuentito porque soy seguidora. A los suscriptores de Amatista, hice un sorteo hace unos días dentro de mis suscriptores, que ya me quedan 14. Se han ido retirando. Así que esos suscriptores ya tienen también su sorteo. Así que, si quieres volverte suscriptor de Amatista, del Face Amatista Videos, puedes hacerlo de inmediato. Ahora sí, vamos rápidamente con Sagitario. No se olviden que tienen un descuentón del 40% si eres elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Vamos con los amigos de Sagitario. Justo hablando de Sagitario, muy puh, qué cartas carambas. Dos arcanos mayores y dos de muy buena suerte. Vas a tener una entrevista, vas a probarla. Vas a dar un examen, vas a probarlo. En el amor vas a estar muy bien, Sagitario. Hoy día te vas a sentir descansada y liberada de muchas cosas. Aquí cuando sale con el mundo, quiere decir que tu visa, tus documentos, tu residencia, se va a ir solucionando poco a poco, hasta un juicio que por ahí estaba medio tembleque. Esto también habla de un paso fuera del país, un viaje, una comodidad económica. Acá, florecimiento. El mensaje es clarísimo. Si tú no sabes leer cartas, pero acá que dice florecimiento. Así que, más claro ni el agua. Vamos con Capricornio. Uy, miren cómo está Sagitario, cómo está Capricornio. Bueno, para mis Capricornios también van a tener su descuento. Si eres de Capricornio, te voy a hacer tu descuento del 40% de descuento. Porque mira, ven. Pisas lagrimillas. Así que ten mucho cuidado, porque pareciera que por ahí, en el primer decanato, los 10 primeros días del signo de Capricornio, están pasando por una temporada un poco depresiva, un poco ansiosa. Es como que algo quiere fregarlos. No les des el gusto al diablo, llorando sobre todo. Mira, pasando el mediodía, mira tu renacer. Pasando el mediodía. Entonces, aquí claramente está hablando de que se viene una jornada bastante buena, sobre todo en el ámbito laboral, económico. Estás sin empleo. Pues postúlame a todo lo que puedes hoy. Es de alguna forma, tienes algún familiar que cumple años hoy, no te olvides que siempre hay que prepararle sus baños de florecimiento para que puedan mejorar. Aquí Sagitario, perdón, Capricornio del último decanato, sale bien, bien fluido, sale bien, al menos estable, y la carta de soltar me manda el mensaje completo. Dice que en el ámbito laboral, ya sea tengas trabajo o no tengas trabajo, se te presenta hoy día un cachuelo, un trabajito corto, o algo que va a traer incremento a la economía. De repente vas a tener que dobletear, pero te veo que hoy día cierras el día con broche de oro y con muchas mejoras. El día empieza todo cabizbajo, pollito monquillento, el pollito con el pico en el suelo, pero después se vuelve un pollo de doble pechua. Así que, muy bien. Vamos con Acuario, la carta del juego, la carta del cambio, y la carta de despacio. Cuando sale la carta del juego, quiere decir claramente como que hoy día todos te van a ver con buenos ojos, la gente que te tiene envidia como que, ah, esto es hipócrita, no, ¿cómo estás? Pero es la envidia verte mujer, caballero, bien estable, con suerte en todo el trabajo, y los cambios, van a haber cambios dentro del trabajo, prepárate, porque parece que sí van a sacar gente. Bueno, posiblemente no estés en el primer grupo, pero pareciera que sí, de todas maneras va a haber un cambio en esa empresa, donde estás tú marcado. Pero igual dicen que no hay mal que por bien no venga, porque de repente es tiempo ya de cerrar una etapa para abrir otra y formar, al menos mejorar económicamente. Cartas muy buenas, son unas cartas que traen mucha tranquilidad a tu vida y sobre todo estabilidad. Así que por ahí vas mejorando. Y vamos con Pisces. Pisces la plenitud, la carta de la transigencia, y la carta de la torre. Esta carta cuando aparece, indica que Pisces en el primer decanato va a ser un día, sobre todo de acuerdos, de reuniones, de entablar de repente amistades con gente de mucho poder. La gente también para Pisces los van a ver, pero como si estuvieran bien iluminados. Te has estado haciendo tus baños, te has estado limpiando tu casa, has estado de repente más pegada a tus animalitos. Los animales cumplen una misión de poder limpiar mucho el ambiente donde te encuentras, sobre todo cuando está muy cargado. O de repente tienes gente que no está caminando tranquilo, o gente que le gusta estar en juegos o trabajos chuecos. Entonces eso mancha a los demás. Así que es mejor a los animales siempre tenerlos bien cuidados, bien queridos. No dejes que nadie maltrata a tus animales. Pisces es muy amante de los animales. Y aquí dice que ya es tiempo también que sueltes un poco a la familia y que te dediques a ti. A veces hay que ser un poquito egoístas y también dedicarse su tiempo, porque la torre en el lado de la salud me preocupa un poco, pero me dice que se viene un gran cambio. Acá dice prácticamente un acuerdo, algo legal. Veo una firma, veo una situación bastante buena. Y aquí el cambio. Una carta más porque está todo remédito. Sí, va a ser un buen cambio. Ahí está más allá de la ilusión. Ahora sí, me voy tranquila porque pensé que podía pasarle algo a Pisces, pero no. Viene con buen viento y con la mano de Dios. Ahora, me despido. Cuídense mucho. No se olviden. 996288415 para los elementos fuego. Y también, por ahí he visto algunos capricornianos que necesitan ayuda, el 40% menos en lectura de tarot. Y ya vas a ver el cambio, el jalón de las orejas que te voy a dar. Un abrazo. 996288415 ¡Vamos appale! Saludos a trucs y 907uga32, Muchas gracias. Aquí está. Y ya vas a grabar.